200 metros, menos de 200 metros, entrando ya casi en el asfalto y de ahí ya directamente a la meta En torno a una hora 15 va a entrar Una hora 15 aproximadamente, sí señor Ella misma se anima, ahí entra ya la recta final de asfalto y fijemos el tiempo de diferencia Casi 14 minutos de diferencia con la que batió el récord el año pasado Esto es Beatriz Rubio Lastra que establecía el récord en la pasada edición 2022 en una hora, un minuto y 23 segundos Y aquí llega, cruzando ya la línea de meta por debajo de la hora 15, una hora 14.48 Un excelente tiempo En comparación con la del año pasado puede parecer que ha hecho un mal tiempo pero no señor, ha hecho un tiempazo Lo que pasa es que el año pasado se hicieron unos tiempos magníficos También las condiciones del fango, hay que decirlo, no todos los años son las mismas Aunque se coge la determinada por una fracción de la marea para que sea lo más similar posible pero es imposible que las condiciones del fango sean de un año a otro las mismas Ahí tenemos la vencedora recibiendo la enhorabuena y la medalla finisher del general comandante Tercio Armada Y la enhorabuena de Miguelón Que ya va lindo Sí, sí De hecho se cambia dos o tres veces de camiseta a lo largo de la prueba ¡Aquí vemos!